Un comedero lleno de pollo Tres animales hambrientos ¡Ese pollo tiene que ser mío! ¡De eso nada, monada! ¡Esa comidita será mía! ¡Seguid soñando, perritas! ¡El pollo será para la gatita! ¡Allá voy! ¡Este pollo me lo cobró en la polla! ¿Qué está pasando aquí? ¿Ya se está inspirando en la pobre comida? ¡Pues se acabó! ¡Os encerraré en estas puertas indestructibles! La que salga primero, se podrá comer en premio ¿Estáis preparados? ¡Pues comenzar! ¡Me interesa! ¡Escapar de estas puertas va a ser muy divertido! ¡Pero cómo vamos a escapar! ¡Lo veo muy difícil! ¡Pues yo creo que nos salimos de aquí ni en dos semanas! ¡Pues yo ya he salido! ¿Cómo? ¡Es verdad! ¡Nunu ya ha salido de su puerta! ¡Pues ha sido súper fácil! ¡Mi puerta era la más sencilla! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ayúdame a escapar, Nunu! ¡Eh, no! ¡Voy a ayudar a mí mi primero! ¡Nunu! ¡El material de mi puerta es indestructible! ¡Tanquilo, hermanito perruno! ¡Con mis gorros abriré un agujero para que puedas pasar! ¡Ay, qué duro está! ¡Pero ayúdame a mí primero! ¡Qué pesada! ¡Que estoy trabajando! ¡Vale, vale! ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, sí! ¡Uy, mi Bob! ¡Pasa por el agujero que ha abierto! ¡Corre antes de que se te arre! ¡Ay, ay, qué tan guapo! ¡Ah, qué me da miedo! ¡Pero cómo haces, tontita! ¡Si ya estabas fuera! ¡Lo siento, Nunu! ¡Pero es que me da mucho miedo! ¡Mierda el que te voy a meter yo como te pillé! ¡Después del esfuerzo que he hecho! ¡Nunu, aparta que así Mimi no va a salir nunca! ¿Ya salió la loca? ¡La logré, papi! ¡Muy bien, Mimi! ¡Oye, que aún falto yo! ¡Pero Dasha, sal por este agujero que tienes aquí! ¡Que no lo ves! ¡Este agujero es pequeño, Nunu! ¡Dasha, creo que he encontrado una salida! ¡Este va, Mimi! ¡Corre! ¡Haz fuerza conmigo! ¡Ahí está, mi duro! ¡Ya está! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos las mejores! ¡Sobre todo yo y mis garras! ¡A trocar! ¡Eres engañado! ¡Tendréis que superar una puerta más! ¡Papi, te odiamos! ¡Sí, un poco sí! ¡Pues a mí estas cosas me encantan! ¡Venga, chicas! ¡Esta vez todas juntas! ¡Sí! 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 ¡Qué tiempo lo paso haciendo en el reto sea más pequeñata! Bueno, me voy a ir a descansar un poco Bueno, supongo que me la merezco No, no, no... No, no, no... Gracias por ver el video